La ampliación del desafuero fue presentada por el Ministerio Público y defendida por los abogados Enzo Morales y Matías Ramírez como creyentes, en representación del diputado Hugo Gutiérrez, que busca ampliar los delitos por los cuales está siendo investigado el senador Jaime Orpiz. Él, si bien ya se encuentra desaforado, se encuentra respecto de hechos específicos. Esta ampliación lo que busca es incorporar nuevos delitos. Por ejemplo, en el caso del fraude al fisco, se han detectado dos nuevos fraudes al fisco. En el caso de su secretaria, Blenda Hus, que de ganar un millón y medio, la aumentan el sueldo a tres millones y medio, y esos dos millones extra iban a gastos personales del senador, pagos de crédito hipotecario, de préstamos, inclusive hasta en la Universidad de los Hijos. También se detectó el año 2016, cuando se encontraba en prisión preventiva, que cometió un fraude al fisco, al contratar a una persona por 12 millones de pesos para elaborar un informe del puerto de Iquique. Y la investigación arrojó que ese informe fue bajado de Google, textualmente, y que nunca existió ese trabajo. Y que esos 12 millones fueron también a la cuenta personal, en este caso, del senador Jaime Orpiz. Eso es lo que busca la ampliación. En ese sentido, la Corte de Apelaciones ya adelantó su resolución en orden de dar lugar a la ampliación respecto de tres delitos que se le imputaban en el caso del cohecho, fraude al fisco y los delitos tributarios, concluyó el abogado Ramírez.